En este episodio nos vamos a enfrentar contra uno de los duelers más dominantes de Minecraft. Su nombre es el King Dueler. No sabemos qué habilidades tiene, pero intentaremos sobrevivir y enfrentarnos a él. Dano, ¿cuál será el siguiente tótem? No lo sé, Arcel. Creo que vamos a tener que esperar a escuchar la señal. Pero, ¿será el hielo, el oro o quizás la obsidiana? A ver, supuestamente... A ver, yo entiendo que por orden ahora debería de venir el hielo, pero igual viene otro. ¿Tú crees? O sea, fue de el Apolión a la anomalía. O sea, creo que el orden da un poco igual, ¿eh? Sí. ¿Te imaginas que aparece uno de los de piedra, que son signos de interrogación? Pero, tío, Arcel, esto es muy raro. No aparece nada. A ver, voy a intentar mirar. Aquí está el de interrogación. No hay nada. Por aquí está otro de... ¡Dano! ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Qué? Un cartel. Espera un momento. ¿Y qué pone? King Dueler. ¿Tú sabes cuál es? No. King Dueler. ¿Rey Dueler? ¿Quién es el Rey Dueler? Espera un segundo. Ya no está el portal del gusano y ahí fuera hay una cruz de oro. ¿Cómo? 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 Espera, 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 espera. ¿Por qué hay sangre? Que esto ya estaba, Dano, pero el bloque es de oro y hay una tumba de oro con unas coordenadas. 1.453 menos 12.383. ¿Menos 12.000? O sea, ¿me estás diciendo que tendríamos que caminar 12.000 bloques? ¿Pero eso en qué...? A ver, voy a darle al F3. ¡Ostras, Dano, esto está muy lejos! ¿Y cómo vamos a ir? No lo sé. Igual por el Nether se va más rápido, pero yo iría por la superficie. Pues, Arcel, supongo que vamos a tener que ir a las coordenadas, pero es que no vamos a llegar ni en cinco días. Bueno, yo creo que es por aquí. Si andamos, con suerte, nos quedará bastante comida, ¿eh? Vamos a gastar mucha... ¡Arcel! ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Arcel! ¿Qué? Ha sido como una criatura, ¿eh? ¿Qué narices? Vamos hacia las coordenadas, vamos hacia... ¡Corre, corre, corre! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿El ruido, el ruido? Dios mío, es verdad. Es como que se intensifica. Puede que alguien nos esté siguiendo. No lo sé, ¡corre, vamos! ¡Ven, Dano, vente! ¡Vamos! ¿Esto es una chimenea? Por aquí hay... Espera un montón. ¿Arcel? No. ¿El qué? ¿Dónde estás? Que aquí estamos con árboles de estos de gordos, pero justo al lado hay un árbol de roble, como si fueran asplanes. Esto no tiene sentido de generación. Dano, ¿tú eres bobo? En los Dark Forest también salen estos árboles. ¿Pero qué dices? Yo no he visto en mi vida eso. Pero madre mía, pues tienes que jugar más Minecraft. Vente, vente un momento. Mira esto. Pero sí, veo un Minecraft, pero sí... ¿Qué? Hay una chimenea aquí. ¿Qué es esto? ¿Una chimenea? Hay cofre, doble y un barril. ¡Arcel, lo raro no es la chimenea! Lo raro no es que está ahí delante. ¿Qué es eso? Es como una estructura. De hecho, es como si fuera un cementerio. ¿Qué narices es eso? Vale. ¿Entramos por aquí? Hombre, a ver, no vamos a entrar por el cielo. ¿Y la puerta dónde está? Sí, sí, mira, es un cementerio, ¿eh? ¿Es un cementerio? A ver. Ostras, por aquí se baja a un sitio, pero no creo que sea buena idea ir por aquí, ¿eh? No es un cementerio, es como una sola tumba. No, 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 Arcel, mira esto. Mira, por aquí... Vale, 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 vale. Igual descubrimos el cuerpo de alguien. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con el King Dweller? Espera, ¿el King Dweller será un Cave Dweller o no? A ver, ponía Rey Dweller. Entonces, yo supongo que será el rey de todos. A ver, vamos a intentar... Mira, aquí hay una puerta. Y aquí hay otra. Pica, 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 pica. No, aquí no hay nada. Igual es la otra. A ver. A ver. ¿Qué es esto? Ostras, Arcel. Arcel, mira esto. Mira esto. Hay una bajada. Uf, parás. Y me preguntes, ¿por qué los compres no hay nada? ¿Qué es ese ruido? Vale, escudo, 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 escudo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Tapa, tapa, tapa. Arcel, esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta. Es como una voz. ¡Ah! ¡Arcel! ¿Qué es eso? Es como un demonio. Vale, vamos. Voy a poner el escudo de la mano, ¿eh? Bajamos, bajamos. ¿Quieres bajar? No, no quiero. ¿Cómo voy a querer? Es que, si no, no podemos tener el tótem. Tendremos que ofertarnos a él. Vale. No me están dando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Arcel! ¡Arcel, arcel, 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 arcel. ¡Son trampas! ¡Hay trampas! Pero a mí no me da... Vale, sí, 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 sí. Sí me da, sí me da. ¡Eh! Pero que me ha dado weakness. ¿Qué es eso? A ver. Es para hacer... ¡Waken, waken, 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 waken. Pero te quieres concentrar, por favor. Por aquí hay otro. Vale, ya no. Quiero ver qué hay. ¡Son de veneno! ¡Píralas, pielas, pielas! Las flechas. Agarra todas las flechas. Yo tengo la ballesta y la voy a recargar. Vale, creo que ya no hay más, ¿eh? ¡Ostras! ¿A qué experiencia? No me lo creo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Arcel, los ruidos se están intensificando. No sé si esto es buena idea. ¿Y si en vez de esto agarramos las botellas? Sí, será mejor idea, arcel. Vale, voy a hacer esto así. Oye, esto es bastante divertido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sobre todo va a ser divertido cuando nos arranquen la cabeza. Hay una cabeza aquí de Wither y esqueleto. Vale, arcel. Estoy abajo del todo, ¿eh? Y es como que hay un camino más amarillo y otro camino con niebla. Vale, yo voy por este igual, ¿eh? Pues yo voy por la otra. Pero no será... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Arcel! ¡Un agujero gigante! ¡Un agujero gigante! ¡Dano, ven aquí! Eh, vale, voy porque me da mucho miedo, ¿eh? Digo, porque tengo que ayudarte. Mira esto. Hay un agujero enorme. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Si tiramos? ¡No! O sea, puede que... Se está haciendo todo más oscuro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué se ha vuelto todo? ¿Has hecho yo veo algo ahí al fondo? ¿O soy yo? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Arcel! Vale, 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 vale. Ven por aquí, ven por aquí. ¡Oh! ¡Dano! ¡Encantamientos! Pero, ¿hay lápiz lazuli? Eh, no, pero... Eh, hay... ¿Por aquí hay una puerta? ¿Hay abajo? ¡Arcel, me voy a meter! Espera, espera. Pero no, no, pero no rompas, que si no vas a romper el nivel 30, cabezón. ¿Qué nivel 30? Da igual. Me da igual los niveles. Quiero salir de aquí. Rompelo tú, que a mí me da miedo. ¿No se puede pasar por aquí? ¿Hay una pared invisible? Son barriers. ¡Eh! Eh... No sé, pero yo, o sea, antes de ir ahí, iría a encantarnos. Vale, pues vamos a ello. Vale, tú no tienes diamantes, ¿no? Porque vas dos partes. No, solo tengo lo que tengo encima. Yo tengo dos diamantes. Vale, encantarnos. Yo no tengo... ¿Qué es blood loss? ¿Qué narices? Pérdida de sangre. ¿Qué? ¿En qué momento existe eso? No lo sé, me preguntas. A ver, ¿voy a encantarme? ¿Electric shock? ¿Qué? A ver, ¿esto qué hace? A ver. ¡Dame la piz lazuli! ¡Arcel! ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? Estoy electrocutado. A ver, dame de nuevo. A ver, que sí, que sí, que me electrocutas. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Arcel! ¡Arcel! ¿Qué es ese ruido? Dios mío. Es que parece que está ahí todo el rato, pero no está. Pero es como que está presente todo el rato. Ya, pero luego no está. Tú, encántate tranquilo. ¡Ostras! ¿Quieres irte ya? Yo quiero irme, pero esto vamos a llevárnoslo. ¡Ah! Iba a encantar. Vale. Y eso también. Vale, igual. Vamos, vamos. Corre, vámonos. Ha dicho que era un laberinto. ¡Eh! Ahora tengo Power 2 y con veneno encima, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nada. Nada, nada, nada. Muy oscuro este laberinto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es que aunque llevamos antorchas, no se ve nada. Danos, sigue, 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 sigue. Por aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! Eh, 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 es el final. A ver, nada. ¿Qué hay? No hay nada. Vale, entramos y... ¿Qué es esto? ¡Arcel! ¡Dano, mira las paredes! ¿Qué es esto? Aldeanos colgados. ¿Qué narices? ¿La espada no te pone como que les puedes golpear? O sea, se iluminan, de hecho, ¿no? ¡Oh! A ver. Es verdad, Arcel, nos da. ¿Qué? Es como Win-Winning Skulk. Sí, pero esto que tiene que... Espérate. Bueno, puedo parar. ¡Espera! ¡Dano! ¿Eran tres cabezas? Igual es una pista del King Dueler. ¿Una pista del King Dueler? ¿Pero qué tiene que ver tres cabezas con el King Dueler? No lo sé, pero igual es una pista. Es que yo no sé cómo se ve el King Dueler. Es que no sé nada. A ver, intentamos buscar por aquí arriba. A ver si hay algo. Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando, Arcel. Vale, aquí un tótem, diamantes. Hay cosas aquí, ¿eh? Para ti. Arcel, es como si se estuviera... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Arcel, Arcel, Arcel! ¡Estás viendo el centro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Dónde estás? Han caído rayos aquí en el medio. ¿Cómo? ¿Y qué es esto? Sí, sí, sí. Otra pilla. ¿Pero qué han caído rayos, Arcel? ¿Me tiro? A ver. ¡Aaah! ¡Yo no veo! ¡Arcel! ¡Ostras! ¿Hay fondo? Eh, sí, hay agua, pero yo me he caído justamente en el bloque porque soy bobo. ¿Me tiro contigo? ¿Qué? ¿Hay una vaca morada que me está golpeando? ¿Es una vaca de Podemos? Espera. ¡Arcel! ¿No es una vaca morada? ¡Sí! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Hay un patavo! ¡Hay un patavo! ¿Qué? ¿Pero qué es esto, Arcel? ¡Hay un patavo! ¿Qué es la vaca morada esa? Eh, está muerta ya, pero mira, aquí hay un cadáver. ¡Ew! Dano, ¿estás viendo esto? O sea, pero, a ver, aquí la pregunta es, ¿quién demonios ha partido a estas personas por la mitad? Eh, porque ahora se ve... Es como antes. Mira, azul, amarillo. Es verdad. Niebla oscura, niebla amarilla. Se está convirtiendo todo ahora. ¿Cómo que todo? Es verdad, es verdad. Se está como moviendo. Se está moviendo. ¿Las puso tú? Eh, está ahí la vaca. ¡Ah, está ahí la vaca! ¿Qué? ¿Qué es la vaca morada? ¡Ostras, Dano! El ruido. El ruido, el ruido, el ruido, el ruido. Creo que se ha enfadado. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. He escuchado una espada, he escuchado una espada suñearse. ¿Igual todos los que están muertos en el suelo han sido los que han luchado contra las vacas y los duelers? O sea, me estás diciendo que unas simples vacas han matado a todas esas personas. ¡Arcel! ¿Qué narices? ¡Ah! ¿Qué? Vale, yo lo pillo. Goat Horn. O sea, no puede nada. Arcel, voy a tocar yo el cuerno, eh. Así que, tres, dos, uno. ¿Tú, tú, tú? ¡Arcel! El cuerno no suena normal. ¡He visto algo ahí! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿He visto algo ahí? Que la gente retroceda el vídeo. ¡Ostras! Hay putas, putas, putas con el arco. ¡Está ahí! ¿Qué? ¡Arcel! ¡Está viniendo, está viniendo, está viniendo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Tiene veneno, tiene veneno, tiene veneno! ¡Es el que duele normal! toma ostras ostras lo que pega hemos sobrevivido ya ha sido muy raro no entiendo igual tenemos que volver a subir arriba a ver intentamos vale subo para arriba vale a ver si hay algo hay una cruz nueva no sé dónde vas a subir pero hay una cruz en el centro del altar dios se ve muy tenebroso donde estoy yo espera espera dano te has fijado la forma que tiene esto qué forma qué dices dónde estamos a ver ven aquí es verdad no te parece como si fuese un coliseo de guerra o en plan donde aparece un bicho como el altar de un monstruo o de un rey el altar de un rey de un monstruo una cabeza arcel esto es muy sencillo como aparece los widers en minecraft colocando tres cabezas aquí ha aparecido una y esto antes no estaba claro y porque ha aparecido una quizás porque hemos derrotado a uno de sus hijos el que el duelo ostras lo que quiere decir que si matamos a sus dos otros hijos aparecerá el rey duelo y tenemos que matarlo para obtener el tótem o sea en este vídeo hay hay que enfrentarse a tres cave duelo y al king duelo hoy va corre ostras vale pues ha salido antes el que duelo gracias a que le ha le has dado al cuerno ha sido escuchado la lava he escuchado como si fuera lava son unos ruidos muy raros pero escúchame no ha sido antes cuando has activado el cuerno cuando ha salido el que es duelo es verdad y el porno lo tengo aquí lo activamos de nuevo sí pero esta vez hazlo tú vale vale dano le doy 3 2 1 esto es una muy bien pasa algo mira la cruz ostras vale dale 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 eso es que no nos hemos necesitado más tarde la Wave 1 lo mucho de ¡Guantado, guantado, guantado, guantado! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Es muy difícil! ¡Mételo en una descarga! ¡Ostras! ¡Pega mucho, pega mucho! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido! ¡Se ha ido, pero no ha aparecido otra! ¿Qué? ¿No ha aparecido? No hay. Arcel, quizás tenemos que enfrentarnos a una criatura distinta que no sea el Cape Dueler. ¿Y a cuál? Porque, claro, ponía Rey Dueler. Entonces será el rey de los Duelers, no solo del Cape Dueler. ¿Puede ser? ¿Y por aquí no hay ninguna salida? Espera, hay una puerta, pero por aquí hay otra. ¿Qué es esto? Es un pasadizo de agua hacia arriba. ¡Mira! ¡La superficie! ¿Esto estaba aquí todo el rato, Arcel? ¿Pero what? ¿Y por qué estaba esto aquí? No sé, ¿me preguntas o qué? Vale, ¿y si le doy aquí con el cuerno? A ver, prueba. A ver, 3, 2, 1. Arcel, ha sido eso muy ruido. ¡Eh, eh, eh! ¡Espera! ¡Es salud! ¿Qué es salud? Algo brilla ahí, eh. Está brillando algo. ¿Qué era eso? Estaba brillando algo, Arcel. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Arcel? ¿Viene por nosotros? No, es como que se moviese. ¡Arcel, Arcel! ¡Lo tengo en mi cara! ¡Lo tengo en mi cara! ¡Ayúdame! ¡Cómo que lo tienes! ¡Sáquete de la cara! ¡Sáquete de la cara! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Cógelo y sácalo! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se me ha pegado? ¿Pero cómo se te va a pegar? Dios mío, Dios mío, Arcel. ¿No me puedo mover? ¿Pero cómo? Dios mío. Vale, Arcel. ¿Pero ves algo? ¿Qué hago? ¡No! ¡Ahora se me ha ido! ¡Salta! Haz algo. ¡Ya estoy, ya está! ¿Qué narizos era eso? ¿Tú sí? Dano, ¿ves algo? Hombre, te veo a ti ahora. ¿Ves eso? ¿Qué es eso? Es como un cerebro o algo, ¿no? Es como una cosa rosa y brillante. ¡Arcel! ¿Qué es eso? ¡Va por ti! ¿Qué es eso que viene? ¡Golpere, golpere, golpere! ¡Golpere con veneno, con veneno, con veneno, con veneno! Es como un rilo, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arcel! ¿Por qué vienen todos a mí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo estoy dando, lo estoy dando. ¿Le doy, le doy? ¡Qué asco! Además es como una babilla. ¡Le pego, le pego! ¡Ostras! Lo que me empuja y lo que me pega, Dano. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Lo estoy dando yo, lo estoy dando yo. Eso es, eso es. ¿Vale? ¿Veneno? ¡Toma! ¡Le mato a Arcel! Creo que podemos bajar a ver si ya está la siguiente cabeza. Vale, aunque eso era un dueler. Bueno, me parece muy raro, pero bueno, vamos a comprobarlo. A ver, Dano, entra. ¡Corre! Vale, voy. ¡Arcel! Están las dos cabezas. ¡Ostras! Entonces, no solamente el King Dueler es el rey de los duelers, sino de todos los bichos terroríficos. Correcto. Incluso puede que sea tu dueño. ¿Por qué? Porque con esa cara me das... ¡Pero vamos! Vale, pues te electrocuto. Vale, pues te electrocuto. ¡Ah, ah! ¡Para, para, para! ¿En serio, por favor? ¿Quieres volver a bajar aquí abajo? A ver si encontramos algo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? En la cueva. ¿Estás en la trampilla? Sí. ¡Ah! ¡Qué ese ruido! ¿Dano? ¿Has escuchado eso? ¿Qué he escuchado? ¿El qué? Ese ruido. No. ¿No lo escuchas? No, a ver, ahora estoy contigo. Entonces, ahora quizás escuchamos lo mismo. ¡Ostras! ¿Qué es ese ruido? Ah, esto... Ah, esto es una partícula de resto. Vale. ¡Dano, yo no puedo escuchar un ruido muy raro, eh! Pero, ¿y por qué lo escuchas tú y yo, no? No sé, pero, o sea, es como que están picando hacia nosotros. ¿Pica? ¿Cómo qué? ¿Picando? ¿Y quién pica? ¡Dano, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¡Dano, ¿qué haces ahí abajo? ¡Arcel, me estás diciendo que alguien está picando, pues voy a picar! Eh... ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Lo qué? ¿Esto? ¿Qué? ¿Pero no son...? ¿Qué? Son zombies oscuros con ojos morados. ¿Oh? ¿No los ves? Sí, sí. Pero, ¿son zombie... ¿Zombie Endermans? Son zombie mans. ¿Te pegan más de la cuenta? A ver, sinceramente... ¡Eh, eh, eh! ¡Que me ha montado un pollo! ¡Me ha montado un pollo! ¡Me ha montado un pollo! ¡Que me ha matado el pollo! ¡Que me ha matado el pollero! ¡Me ha matado el pollero, Arcel! ¡Me he salvado! ¿Cómo te va a matar? Eh, pero... ¿Son muchos? Ya, ya sé que son muchos, pero... Oye, no mueren, ¿eh? Arcel, con esto recibimos la tercera cabeza. Eh, no lo sé, pero creo que es una horda entera. ¡Adiós el pollo! ¡Ostras! ¡Arcel, el sonido! ¡El sonido! ¡Espera! ¡Ese sonido es...! Creo que ha sonado el mismo sonido cada vez que hemos puesto la cabeza. Eso quiere decir que estamos por el buen camino. O sea, cada vez que hemos encontrado la cabeza puesta... ¡Este es más rápido! Sí, sí, se venía rápido. ¡Dano, son muchos, eh! Vale, 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 vale. Hay que darles, hay que darles. No hay otra opción. Es que además algunos sueltan fantasma. Eso es. Vale, Dano, creo que... Eh... ¿Has escuchado ese ruido? No. Dano, creo que ya está, ¿eh? Ya está. Dano, creo que ya está, ¿eh? Si todavía hay más. Sí, 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 pero creo que ya está, ¿eh? Dano, yo voy a subir para arriba, ¿eh? Arcel, te estoy siguiendo, ¿eh? Dale, 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 dale. Pero ¿por qué has puesto esto? Dame que nos sigue. Dale que nos sigue, Arcel, dale que nos sigue. Vale, pero voy a poner esto aquí. Sube, sube. Pam, 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 pam. ¿Pero por qué me bloqueas? Que no, pero ¿qué has sido tú antes? ¿Con los bloques? Ostras, Dano. Están las tres cabezas puestas. ¿Cómo? Dano. ¿Las tres cabezas? Sí, sí, sí. Dano, esto a mí me da mucho miedo, ¿eh? Es verdad, Arcel, están las tres cabezas. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? No sé, Arcel, pero mira, yo tengo dos cerebros. Toma. Pero, ¿y pa' qué le...? Se ha caído, cabezón. Creo que, pero... Pues me lo voy a comer. Dano, tienes un cave dueler. ¿Qué es eso? Se está moviendo la pantalla. Ah, ¿qué está pasando? ¿Pero qué dices de un qué? ¿Un cave dueler ahí? No lo mires, está detrás tuyo. Está detrás mío. Es verdad que lo me está traqueando a mí. Pero, ¿por qué se tiembla la mata? No lo mires, no lo mires. ¡Arcel! ¡Arcel! ¿Qué es esto? ¡Corre! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Corre, es el cave dueler! ¡Ay, me persigue el cave dueler normal! ¿Cómo que el cave dueler? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres corazones, tres corazones, tres corazones, tres corazones! ¡Ah! ¡Ah! Me he metido a la puerta. Arcel, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Yo voy a la superficie, estoy a la superficie. Pero, ¿yo para ir por ahí tengo que pasar por el lado del cave dueler? ¿Entonces qué? ¿Tengo que salvarte? Eh, no, 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 subo yo. ¡Oh! No, 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 no sé por qué, pero... ¡Corre, top, top, top! ¿Es de día? Sí. Dano, el cave dueler había desaparecido. Había desaparecido. Sí, 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 sí. O sea, me estaba golpeando y mucho encima y había desaparecido. Vale, pero evidentemente no ha muerto. Vale, pero nos tenemos que... ¿Qué es lo que está viniendo? Se está riendo de nosotros. Se está hablando. Dano. ¡Arcel! 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 ¡Ostras! Vale, no, no, mátalo, 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 mátalo. Pero ¿cómo vamos a matar a un king dueler? Vale, le damos, le damos. ¡Pégale, pégale! ¡Hay que matarlo! ¡Es el king dueler! Toma, toma, ha vuelto a desaparecer. Ha desaparecido otra vez. No me lo puedo creer. Creo que aparece y desaparece a su antojo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? El cielo se ha escurecido. ¿Se ha escurecido el cielo? ¿Qué es ese ruido? ¡Arcel! Está ahí, está ahí. ¡Está atrás! ¡Arcel! ¡Arcel! ¡Corre, corre! ¿Qué? ¡Pero se acabó de ver otro! ¡Se acabó de ver otro en otro lado! ¡Mátalo, mátalo! ¡Y lo mírame, y lo mírame, y lo mírame, y lo mírame! ¡Yo vivo el tótem! ¿Qué? ¿Se ha muerto? ¡Ha muerto! ¿Se ha muerto? ¿Cómo? ¡Dano, ha muerto! ¿Tienes algún tótem en el inventario? No, en el inventario no tengo nada. ¿Y tú? ¡Lo tengo yo! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡Es la escabance! ¡Sí, sí, las tres cabezas! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver a la mansión! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dano, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale! Vale, hay que pararlo. Lo pongo en 3, 2, 1... ¡Pum! ¡Vale! No me lo puedo creer. ¡Chist! ¡Calla! Tres cabezas. ¿Escuchas espacio fuera? Sí. ¿No escuchas eso? Sí, sí, Arce. Le parece el que se aproxima. ¡Él sigue! ¡Porque hay oscuridad! ¡Dano, creo que viene el siguiente! Hay que irse. ¿Cuál es? ¿El de la obsidiana? ¿El del hielo? ¿O los dos sorpresa? ¡Vámonos! En el próximo capítulo lo averiguaremos. Sí, sí, sí. Ven aquí. De momento. Escóndete. Vamos. ¡Adiós!